Buenos días, hoy voy a hablar de mis prácticas. Para hacer mis prácticas he ido a CIRIMAT, que se sitúa a Toroza en la Facultad Paul Sabaché. Es un instituto de investigación sobre los materiales. Iba en coche, después en metro y por fin andado. El trabajo consiste en hacer de la investigación científica sobre los materiales. Las ventanas son que los horarios no son fijos, pues se puede empezar temprano y terminar temprano o a la inversa. No es un trabajo aburrido porque se trabaja todo el tiempo sobre un sujeto diferente. Se puede montar en grade hasta el director de investigación o de la empresa. Los inconvenientes son que hay mucho trabajo y que hay que encontrar fondos, lo que no es interesante. Trabajaba cinco días a la semana, del lunes hasta el viernes. Empezaba a las nueve por la mañana y terminaba a las cinco por la tarde. Tenía una pausa entre medio día y la una y media para comer en un comedor agradable. El lunes, por la tarde, he hecho análisis hidrotemales. El martes, durante toda la mañana, he visto el SPS. Es una máquina para la sintetización por descarga de plasma. El miércoles, de las nueve a las diez y media por la mañana, he visto propiedades mecánicas de las pinturas de la aeronáutica. El jueves, por la tarde, he ido en autobús a una otra empresa para ver un microscopio de transmisión. Por fin, el viernes, por la mañana, he participado excepcionalmente a una tesis sobre el solgel. Son pastillas con sólidos y líquidos. Hay a veces este suceso. Por la tarde, he visto un microscopio de tomografía. Para ser investigador, hay que ser autonomo, no tener miedo de equivocarse, gustar las experiencias científicas, tener un espíritu científico y llevar siempre gafas y una capa química. Me ha gustado mucho este trabajo, porque siempre ha sido un trabajo para mí, porque me gusta mucho la investigación. He aprendido que es un trabajo sobre todos los dominios de las materias y que los investigadores viajan a veces. Para el futuro, me gustaría hacer una investigación científica, pero no sé en qué dominio. Gracias. Gracias.